Las máquinas diseñadas para interactuar con el ser humano en tareas de acompañamiento y cuidado han cobrado sin duda un papel muy importante durante el confinamiento por la pandemia. Así es, Iván. Son robots que reconocen las caras e incluso pueden tomar algunos otros signos vitales como la temperatura, el pulso, que han estado acompañando a los enfermos, recibiéndolos en los hospitales o incluso detectando si la gente no trae cubrebocas en los supermercados. Así es, y en Tailandia Ninja ha cobrado un papel muy importante. Este es Ninja, un robot médico que luchará contra la pandemia del nuevo coronavirus en Tailandia. Cuatro hospitales ya recibieron el suyo y pronto otros diez lo tendrán entre sus filas para detectar las personas afectadas de COVID-19, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario. Existe la posibilidad de que se infecten por el virus, así que podrán permanecer fuera de la sala restringida y usar este robot para comunicarse. Los robots, cuyo costo de fabricación varía de unos 3.000 a poco más de 9.000 dólares, fueron concebidos para ayudar al cuidado de los pacientes víctimas de un accidente cerebrovascular, pero ante la pandemia fueron desviados de su misión inicial. Dotados de la tecnología 4G, pueden detectar la temperatura de un caso sospechoso, supervisar la evolución de los síntomas y permitir al personal hospitalario y los pacientes conectarse por videoconferencia. Muy pronto podrán además aportar la comida y los medicamentos a los pacientes y desinfectar las habitaciones de los enfermos.